Reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi puerta lo hundale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi puerta lo hundale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi puerta lo hundale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi mismo, siente el magnétimo Tu cadera a la mía, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es quien viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, perdale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, perdale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Yo hoy estoy aquí te imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa pelita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales 1, 1, 2, 2, 3, let's go Reggaeton Y todas las ganas